Bueno vamos Westlander Con el grupete de amigos acá Socks y el Lobo Los Zed se acercan, quitad el seguro Estoy arriesgando el pellejo No cambian ¡Te hago una raja nueva! ¡Season! ¡Curre! ¡Golpe directo! ¡Esta vieja me agarra cargando! ¡Hay más de donde vino esa! ¡Gracias! ¡Mertanza! ¡Cargando! ¡Estoy como una rosa! ¡Ahora ya sabes como se las gasta Strasser! ¡Vienes camarada! ¡Vamos Strasser! ¡Bien! ¡Estoy curado! ¡Rost! ¡Objetivo eliminado! ¡Así me gusta! ¡Sí! ¡Ya puedo conquistar el... ¡Cúbreme las espaldas! ¡Buen disparo colega! ¡Sortiendo! ¡Cúbreme las espaldas! ¡Muy bien! ¡Ahora de visitar a la mercadería! ¡Ven a! ¡Felicidades! 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 ¡Renido! Cuidado, recargando Ese era el último A la cápsula indicada a reabastecerse Me encanta que todos salgan vivos ¿Todos tenemos munición suficiente? No tienes granadas, compra ¿Había de una pieza? Bien, danke Está tranquilo y seguimos con vida Un viejo clásico, como yo ¿Hay algo que no tenga león? ¿Que no tenga qué? Ah, león ¡Esto no tiene sentido! ¡Rápido! ¡Lo sé, se acercan! ¡Algo! Comprobación de salud del escuadrón ¡Listo para luchar! Hay que proteger el área ¡Munición, gente! Olvídalo, compañero Recibido ¡Listo! ¿Ahora la escondeamos o no? ¡Ya! ¡Baiten, pal! ¡Uno, que me puso la mierda! ¡Alguien! ¡No! 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 ¡Te cagando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solamente me agudo! ¡Hay granada atrás! ¡No hay nuevo cargador! ¡Sí! ¡Nuevo cargador! ¡Justo tomó mis películas de novedades favoritas! ¡Ey! 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 ¡Dijo eliminado! ¿Así? ¡Ya! ¡Va y mejor! ¡Hay borde! ¡Scheize! ¡Rápido, rápido! ¡Scheize! ¡Me ha matado un hombre viejo! ¡Mucho mejor! ¡Arsloj! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Rápido, más rápido! ¡Que se te va la corriente! ¡Es muy bueno! Me alegra verte de una pieza A la cápsula por equipamiento Te han destrozado Menos mal que tenemos las medicinas de Horsin Despistarnos, el enemigo es más fuerte cuando lo arrinconamos A no ser que odies vivir, compra armadura Lo estamos haciendo genial, equipo Seguid atentos a lo que hago, ¿entendido? ¿Nos hemos arreglado para nada? Aquí tienes, camarada Estoy como una rosa ¿Dónde estás, manitos? El cinto de pin debe ser Voy a cerrar la cápsula Un viejo clásico, como yo ¿Estamos bien, gente? Este mapa se mete El descanso se ha acabado De vuelta al curro Más sed se acercan ¿Estáis todos bien? Estoy recargando 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 Disparas bien Ahí está Ahí está Ahí está Buenas Suena exists Aquí prevalent ¡Suscríbete al canal! 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 Cierre, cierre No lo vea Cierre, el 360 ha encontrado Está desequilibrado Cargador nuevo Entra, entra Ya, vais mejor Estoy en la cápsula esperando Muy bien Has sobrevivido Pero a cierto precio A ver Cierre, ¿quiere plata o me la gasto para mí nada más? Todo el mundo tiene munición A mí tiraba algo Nuevo cargador ¿Cuánto? 300, vamos a ¿Dinero, alguien? Ahí está Te sugiero que pilles armadura Oh, mon dieu ¿Dinero, alguien? No, vendí mal Un hombre más que suficiente ¡Salud! Hemos perdido a varios Pero no por eso perderemos a más No malgastes ni un disparo No tenía que haber vendido la L Reagrupémonos Rápido Los Sets se acercan Cuidado con los flancos Nos golpearán donde seamos más vulnerables ¿Tenemos 12 años o qué? Tiempo agotado A matar Sets Tenemos que permanecer alerta Ahora ya sabes cómo se las gasta Straser ¡Excelente disparo! ¡Excelente disparo! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Ja! ¡Qué lástima! ¡Recargando! ¡Con el tres negativo! ¡Por nuevo! ¡Oy, voy a recargar! ¿Te falta el aliento? Aquí tienes, camarada ¡Sí! ¡Cargador nuevo! ¡Ya! ¡Va, mejor! ¡Excelente disparo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ese era el último! ¡A la cápsula indicada a reabastecerse! Pues sienta bien que nadie muera ¿Tenemos suficiente munición? ¡Sienta bien! ¡Cargador nuevo! ¡Te queda poca munición! ¡Compra algo! ¡Listo, chicos! ¡Ahora sí! ¿Alguien necesita algo de dinero? ¡Adiós! ¡A la cápsula! ¡Vuelve a ser! ¡Es hora de que recupere algo de dinero! ¡Ser pobre es una mierda! ¡Que nadie se entere, ¿vale? ¡Oh, pero espera! ¡Ahí me pasa plata! ¡Que tiré plata sin querer! ¡Uy, yo no tengo un mango! Le tiré al verser, quedó unos 400 Marcos para ti Voy a cerrar la cápsula Tengo de sobra Comprobad vuestras armas y munición ¡Hombre de verdad! ¡Más sets de camino! ¡A por ellos, me es a mí! No, no, aquí se mejoró el slipk Y mejoré la pistola ¡Ah! ¡Ah, bonita! ¡Ah! ¡No, qué peor! ¿Qué es? ¿Qué es la parada? ¡Me necesito para matearse! ¡Lo veo! ¡Ahí está! avisa si movemos 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 ¡Espera! ¡Recargando! ¡Mi piel! ¡Mejora así! ¡Ya! ¡Mejora así! ¡Mejora! ¡Nuevo! ¡De aquí! ¡Ese! ¡Me tengo! ¡Nuevo cargador! ¡Aplastado! ¡Bienes comandos! ¡Estoy listo para pasear la acera! ¡A la mejor de la entrega! ¡Linviado, Scrake! ¡Cargador nuevo! ¡Aquí vienes, camarada! ¡Me quedo! ¡Boh! ¡Estoy en la cápsula esperando! ¡Muy bien! ¡Oh, manito! ¡Me encanta que todos salgan vivos! ¡Bienes comandos! ¡Bienes comandos! ¡Bienes comandos! ¡Ay, ay, ay! ¡Bienes comandos! ¡Bienes comandos! ¡Bienes comandos! ¡Bienes comandos! Rápido, los SEDS se acercan. ¿Pero nos quedamos por acá? No, vamos por eso. Hay que mantener el área asegurada. ¡Preparaos! La vi. Qué bueno que esté con este. Ya, va mejor. Espera, regalo. Cúbreme. Cargador nuevo. ¡Cuidado! ¡Muy bien! Muy bien. Y ahora va a acabar el trabajo. ¡Al fin! ¡Suele mucho! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Me detengo! ¡Habéis perdido el área! ¡Bien! ¡Estoy curado! ¡Muy bien! ¡Estoy listo para patear traseros! ¡Deja de quejarte! ¡Vamos bien en un momento! ¡Mucho mejor! ¡Me ha despertado! ¡Y eso es solo en primer plan! ¡No hay mejor! ¡Kennet Sin! bien, estoy curado ¿dónde vas? ¿de dónde me la pone? ay, escapaz ¿dónde tiene la vida? mucho mejor en cuanto los últimos se vayan al garete, abriré la cápsula de Belker las explosiones de hoy en día son muy útiles mejor mejor oh, qué buena chau que debería no 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 Estoy como una rosa ¡Mis ojos! Quiero que si todos los sets están hechos para ti ya Podremos reabrir la cápsula de Delta ¡Me quemo! ¡Sed visible! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Espera! ¡Recargando! ¡Area casi perdida! ¡Victoria! ¡Por los pelos! ¿Eres un magnate o qué? ¿Y la propina? ¡No! ¿Todo el mundo va bien de munición? ¡Mirad qué maleducado cómo cierra las puertas! Si fuese tú me pillaría granadas ¿Alguien necesita un arma? Última oportunidad Tengo que apagar la cápsula Tiempo agotado A matar sets ¡Oh, manito! ¡No subestimemos al enemigo! ¡Una! ¡Sí! Podría ser un francotirador de la leche! ¡Ahí, otra, otra! ¡Apagadlo! 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 Cuidado, recargando Bien, buen disparo ¡Sí! ¡Bien! De ágil, cosera, que sí ¡Bien! Estoy curado ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Sí! Son como la madres, me dicen, por ahí ¡Skai! Un disparo ¿El mapa funciona para alegría? Jeje, yo sabía que había que ir a raíz ¡Skaizer! ¡Odio a los Skrakes! ¿A dónde vas? ¡Vamos, Strasser! ¿Cuál es el sobre? ¿Te sientes mal? ¡Ja! ¡Reig! ¡No se han caído! ¡Esta es el sobre! ¡Recargando! ¡Cubrenme las espaldas! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando se haya acabado, reafiré la cápsula del mercado. ¡Ven, son! ¡Tank! Estoy como una rosa. ¡Mi piel! ¿Tienes listo para patear traseros? ¡Bien! ¡Estoy curado! ¡Detengo! ¡Seis se me ha capturado! ¿Y eso? ¡Nuevo! ¡Cuidado! ¡Recargando! ¡Cargador nuevo! ¡Bum! Estoy en la cápsula esperando. ¡Muy bien! En otro banco. ¿Has comprobado tu armadura? Me da que no. Lo necesitas más que yo. ¿Alguien necesita algo de dinero suelto? Debería gastar algo más de dinero. Tengo de sobra. ¡Listos, chicos! ¡Listos, chicos! ¿Es que eres un banco? ¡Que nadie es...! Más sets de camino. Corriendo que es gerundio. ¿A eso? ¡Por aquí! Sí. Rápido. Los sets se acercan. Ahí tienes plata, a ver. Ahí hay los soldados. El descanso se ha acabado. De vuelta al curro. Más sets se acercan. ¡Vamos! ¡Estil! ¡No hay un buen son! ¡Ahí, estil! ¡Atrás, atrás! ¡Buen disparo! ¡No hay un 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 disparo! ¡Esto va! ¡No hay dos disparos! ¡Cobro la cámara! ¡Muy mejora correspondiente! ¡Sisen! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mucho mejor! ¡Buen disparo! ¡Recargando! ¡Buen disparo! ¡Objetivo eliminado! ¡Estén! ¡Volven son! ¡Cargón! ¡Voy a recargar! ¡Estupendo! ¡Estoy como un oso! ¡Suscritos! ¡Nosso! ¡Sí, señor! ¡Areslo! ¡Excelente disparo! Rápido, rápido, rápido Está oculto Estén Un verso Mejor Lo siento Vamos 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 상을 Aciclado Estoy listo, para manejar Vamos Vamos Yo no lo sé No lo sé No lo sé Vamos Yo no lo sé De acuerdo Como estar en una madrigue... Podría ser un francotirador de la leche Bien, estoy curado Estoy como una rosa ¿Cuál es el problema? ¿Sientes mal? ¡Sí, señor! Mejor así ¡Manda, portaria! Como estar en una madrigueza ¡Vamos, Straser! ¡Te tengo! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Joder! No soy el mejor médico del mundo ¡No! ¡No son miro! ¡No son miro! ¡Oh, Straser! ¡No son miro! ¡Ah, Straser! ¡No se puede! Este equipamiento es una inversión Que la batalla va a ponerse seria Sobrevives que da gusto Muy bien ¿Te gusta que te destrocen? Compra armadura ¿Quieres alguien? Nada en la montancia, ya veis Aquí hay dinero para comprar cosas bonitas No debemos despistarnos El enemigo es más fuerte cuando lo arrinconamos Mirazo que culiado Voy a cerrar la cápsula Se te murió por gente 430 aquí Nada mal Asistencia absoluta debe tener ahí La cápsula cerrada A por los sets Ahí vamos, como vio, juntos Uuuu, que cofindo que batalla No hubiera ponado de bola No hubiera ponado de guardián Vamos ganando Sí, pero no subestimemos ¡Arsloch! ¡Ay, mora, hostia! Sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! Está en cura Bien, estoy curado ¡Ya! ¡Ay, qué jodos! ¡Qué jodos! ¡Ah, cuánto! ¡Eso es lo que pasa! El duro espera, recargando En scrletum van a poner en losic Archers Todos Pero Les queda Que Menschen en el p A todo ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Detengo! ¡Cuidado! ¡Recargando! ¡Cuidado! ¡Recargando! ¡Está bien preparada! ¡Esto está infamado! ¡Está infamado! ¡Está infamado! ¡Alzul! ¡Joder, ese corso! ¡Mucho mejor! ¡Parece caer! ¡Estoy cómodo! ¿Qué me tira? ¡Me agaché y me tiró abajo! ¡Aunque sigo sangrando! ¡Municioso! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Está infamado! ¡Está infamado! ¡Está infamado! ¡Está infamado! ¡Está infamado! ¡He encontrado munición! ¡Cargador nuevo! ¡Flecht Bounce! ¡Son enormes! ¡Esto los estados! Centro justos! ¡Lluidos! ¡Nosotras! ¡Nosotras! ¡Esto es que siga! ¡Nosotras! 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 ¡Cúbreme las espaldas! ¡Streme! 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 ¡Recargando! ¿Quién necesita más ayuda? ¡Un rescate financiero! ¡Esto no tiene sentido! ¡Streme! ¡Táctica sucks! Otra casa ahí, otra más ¿Qué onda? ¡Vuelve! ¡Vuelve!